La voz es la expresión de nuestro ser, y esto no hay que olvidarlo nunca. En una cultura de la imagen como la que vivimos en la actualidad, en un mundo digitalizado, en el que imperan sobre todo los vídeos, diríamos que también las fotos, etc., pues insistir en la importancia del sonido de la voz humana es importante. No hay que olvidar que, por ejemplo, en la antigüedad griega y romana se daba mucha importancia al oído, a la voz, e incluso la lectura de la antigüedad era una lectura en voz alta, no en silencio, y eso era porque el sistema de escritura no permitía otra cosa. Realmente hay que decir que la voz es la expresión del conocimiento, de las ideas, de la información, pero también de las emociones, de los sentimientos, y diríamos que está presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Por tanto, hay que saber valorar suficientemente la importancia de la voz humana para el conocimiento y para el aprendizaje también. Bien, todo es mejorable o todo se puede mejorar, pero esto que suena a una frase estimulante y que se puede aplicar en muchos ámbitos de la realidad, de la sociedad, de la vida, pues también es aplicable, por ejemplo, en la enseñanza. Lógicamente, un profesor puede decirle a los alumnos en lo que tienen que mejorar, en los exámenes, en el proceso de estudio, en las actividades, etc., pero también tiene que estimular las cosas que ya hacen bien y sobre todo las fortalezas que tienen en el sentido de saber entender mejor los temas, de saber desarrollarlos y sobre todo de tener una capacidad participativa positiva en el entorno de la clase, durante las propias clases. En definitiva, hay que reforzar lo que ya los alumnos hacen bien e intentar mejorar lo que no hacen tan bien o lo que hacen mal en algunos casos. Esta es la actitud mejor, pero sobre todo insistir en las fuerzas, en las habilidades de cada alumno para aumentarlas todavía más. Viajar es una de las mejores cosas que podemos hacer en la vida porque se han escrito también numerosos libros de viajes en los que se demuestra que aumentamos nuestros conocimientos, vemos nuevas situaciones, experimentamos distintas formas de entender la vida, también nos sentimos a veces como en peligro relativo porque no tenemos toda la seguridad que nos da lo conocido, lo ya vivido. En ese sentido, las experiencias nuevas que proporcionan los viajes también son muy interesantes para poder desarrollarnos mejor como personas y poder alcanzar nuestras metas, más conocimientos y más experiencias. Hoy en día, que tanto se valora lo de tener más experiencias, los viajes son una fuente de experiencias realmente maravillosa. En ese sentido, la vida podemos decir que es un viaje, la lectura es un viaje, la música es un viaje, en definitiva, viajamos hacia otras dimensiones que están en nosotros mismos. Trabajar es extraordinario. Lo que sucede es que hay muchos tipos de trabajo y muchas formas de trabajar. Lógicamente, está el trabajo autónomo, está el trabajo asalariado y, en cualquier caso, siempre es lo más adecuado trabajar en algo que le gusta a la persona porque de esa forma se consigue trabajar mucho mejor y destacar más. Otra cuestión diferente es que un gran porcentaje de la población no trabaja en lo que le gusta y simplemente lo hace porque tiene que ganar dinero para poder vivir, como es lógico y natural. En cualquier caso, está claro que el esfuerzo que se realiza en el trabajo, siendo una tarea que la persona realiza porque está dentro del campo de sus intereses, de sus aficiones, siempre es algo positivo para la propia persona y para la sociedad porque trabajando, las personas se hacen útiles a los demás y útiles también a la sociedad. En ese sentido, el disfrute de trabajar es compatible también con el desarrollo de aficiones que están relacionadas con ese trabajo o incluso directamente con el mismo.